¡Hola cocinillas! Hoy vamos a cocinar pollo y papas a la carbonara, que solo el nombre ya invita a comerlo porque está buenísimo y además muy fácil de hacer. Ponemos a guisar unas 4 papas troceadas en dados como ven con agua y sal y una vez comience a hervir el agua las tendremos ahí durante 10 minutos. Mientras vamos a sofreír media cebolla picadita y cuando esté dorada agregaremos unos 50 gramos de bacon troceaditos. Podemos añadir más si nos gusta sin problema ninguno. El caso es que el bacon quede doradito también y una vez lo hayamos conseguido añadiremos unos 400 gramos de pechuga de pollo o de pavo, lo que ustedes quieran troceadita para que tenga sabor un poquito de sal y también pimienta negra molida. Vamos a saltearlo todo un poquito a fuego alto para que el pollo pierda ese color de crudo y se vuelva blanquecino. Agregaremos entonces unos 300 o 400 mililitros de nata para cocinar o crema de leche como lo conozcan. Y volveremos a poner sal y pimienta negra, siempre al gusto de cada cual. Aunque una cosa sí les digo, se llama carbonara porque la pimienta negra asemeja al carbón, así que lleva cantidad de pimienta negra para que le dé ese toque picantito. Nada, dejaremos hervir todo esto durante unos 5 u 8 minutos y ya tendremos lista nuestra salsita con pollo que volcaremos sobre las papas que ya previamente habremos escurrido. Removemos todo bien para que quede la salsa bien distribuida por todas partes y vamos a espolvorear con queso rallado. El que ustedes quieran, el que puedan conseguir o el que les guste. Yo particularmente le pongo queso parmesano rallado, en las cantidades, pues también la que les guste. Y ya habremos terminado el plato, simplemente queda meterlo en el horno a unos 190 grados durante unos 10 minutos, justo el tiempo para que se gratine, porque todo ya está cocinado previamente. Espero que les haya gustado esta receta y que si es así me regalen un me gusta, la compartan y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!